Bueno, pues arrancamos la sesión de la tarde que teníamos programada de las jornadas. Bueno, hemos tenido a lo largo de la mañana diferentes mesas y ponencias y, bueno, las distintas sesiones que hemos tenido. Y esta de la tarde es especial para nosotros porque queríamos utilizarlo, veis que hemos cambiado de espacio, que tenemos un entorno más reducido, que podamos tener como más contacto porque lo que queríamos, el objetivo de esta reunión no es tanto contaros, sino que, bueno, los que usáis la información geográfica, los que tenéis la necesidad de usar los mapas y la información pública de tipo cartográfico, pues también nos transmitáis cuáles son, bueno, si usáis nuestros datos, cómo lo veis y qué necesitáis de nosotros, ¿no? Era más bien una especie, lo íbamos a titular como el geoportal te escucha, pero bueno, nos pareció un poco, a ver, que era pasarnos ya, ¿no? Entonces le pusimos este otro título así más largo y más descriptivo, ¿no? Entonces, bueno, aunque estemos así súper en la intimidad de los que estamos aquí, pues que sepáis que, bueno, que estamos retransmitiéndolo en streaming, que nos están viendo las personas que se han registrado y que quieran entrar, están viéndonos. Entonces, bueno, pues también pueden interactuar y pueden mandar alguna pregunta para que la traslademos aquí al debate entre todos. Y, bueno, para ir rápido e ir avanzando, tenemos una exposición rápida de unos 15 o 20 minutos, un poco, tampoco sabíamos muy bien si todo el mundo de los que ibais a estar conocíais las herramientas que tenemos, las que están disponibles para todos. Entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido un poco para que conozcamos un poco todos la información que hay y luego ya, pues nada, ponemos, lanzamos unas preguntas y vamos pasando la palabra a ver qué visión tenéis cada uno. Y, bueno, lo que os queríamos contar, a ver si me entero de cómo es esto. Ahí está. Bueno, vamos a dar un paso rápido por cuatro apartados, ¿no? Muy resumidamente, ¿qué es el Geoportal? Para aquellos que no lo conozcáis un poco, ¿qué ofrece? ¿Qué es? ¿Qué tipo de herramienta es? Luego, vamos a dar un repaso muy rápido a las principales utilidades que tiene para usarlas, pues eso, desde el punto de vista de una asociación o de una entidad que, bueno, que tiene recursos gratuitos ahí disponibles y puede utilizarlos para sus actividades diarias. Luego, ¿qué más puedo hacer? Además de descargar información o sacar una imagen puntualmente, ¿puedo hacer algo más? ¿Hay más datos que puedo sacar de ahí? Y más funcionalidad. Y luego, bueno, queremos trasladaros también un poco la evolución que estamos siguiendo, que ya la veíamos esta mañana, de realmente estamos hablando de Geoportal, como si solo había mapas, pero lo que queremos es dar ese paso a que no solo haya mapas, sino que haya ya servicios de consulta, que por debajo hay mapas, pero que el uso que le damos es simplemente hacer una pregunta y que me devuelva una información, ¿no? Sin necesidad de que haya un mapa visible y una interpretación de ese mapa. Para empezar por definir lo que es el Geoportal, bueno, pues lo que hemos montado es un sistema de acceso a la información geográfica que lo que nos va a permitir es seguir un poco este flujo, ¿no? El de buscar una información, tenemos una necesidad de información, lo que vamos a hacer es buscarla, tenemos una ventana de búsqueda y varios métodos de búsqueda para obtener esa información. Vamos a, de esa búsqueda nos va a devolver varios resultados y vamos a poder seleccionar el que pensemos que es de nuestro interés. Vamos a analizar, porque por eso todo el Geoportal está basado en metadatos, con lo cual vamos a poder analizar esa información que tenemos si es la que queremos y una vez que la hemos analizado podemos visualizarla, podemos ver, bueno, pues quiero además abrir, coger esa información y ver si es lo que quiero y luego ya la puedo descargar o consumirla como un servicio, ¿no? O sea, completamos todo ese flujo de información y de funcionalidad. Bueno, los que no lo conocéis y no para todos os resultará familiar, el Geoportal lo que tiene son esta ventana de búsqueda y estas distintas formas de localizar la información y de forma así como muy gráfica, tipo mosaico, ¿no? Tenemos información de todos estos temas, ¿no? Hay muchos temas que son propios de cartografía, de esos fondos cartográficos que hablamos esta mañana que se han ido generando tanto en digital como en analógico y luego escaneado, pero ya tenemos, es una aplicación transversal, por lo tanto tenemos información de prácticamente la totalidad de áreas del ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, no solo es uso cartográfico, sino de cualquier otro dato que necesite del ayuntamiento. Y claro, lo primero que nos surge desde el punto de vista del que va a usar el dato, no tanto del que lo tiene, que dice, no, voy a buscar la cartografía. Bueno, no, yo lo que quiero es, tengo una necesidad, quiero, a lo mejor necesito un recurso, una imagen, ahí os ponía algunos ejemplos, quiero una imagen para indicar una localización. Voy a hacer una actividad con mi asociación en un sitio, lo que necesito es solo una imagen estática donde le voy a poner una chincheta, un punto, y ahí indicar que se va a hacer un evento. O lo que quiero es hacer una referencia a un mapa que ya existe, ¿no? Yo quiero, bueno, hacer referencia de que existe el mapa de potencial solar y quiero solo referenciarlo en mi página web porque me parece interesante o voy a hacer alguna actividad relacionada con eso. Dar a conocer una evolución histórica, ¿no? Quiero, mi asociación es de un barrio indeterminado y quiero ver cómo ha evolucionado en Madrid, que, bueno, pues que todo, que hay tanta renovación del tejido urbano, quiero ver cómo ha sido esa evolución, ¿no? O lo que quiero es, a lo mejor, analizar un problema de dimensión geográfica. Bueno, pues esto que hablábamos del mapa de ruido, por ejemplo, cómo evoluciona el ruido, cómo evoluciona cualquier otro fenómeno de los que tengamos datos, ¿no? Todo en función de esos cuatro ejemplos que ponemos de necesidades, pues vamos a tener recursos distintos, ¿no? Desde esos mapas estáticos, que puede ser simplemente una imagen de un mapa que hacemos un recorte y la pegamos en nuestro portal, o a lo mejor podemos recortarnos una colección de imágenes y ya que, por ejemplo, esto para evolución histórica es muy interesante, tenemos una imagen de un vuelo de 1940, luego del 60, luego del 80, luego ya de la visión actual, con eso montamos un GIF y en seis segundos estamos trasladando cómo ha evolucionado esa parte de la ciudad que te interesa, ¿no? O mapas interactivos, un paso más, en vez de tener una foto estática en nuestro portal, lo que podemos hacer es encastrar un visor dentro de nuestra web en la que ya el usuario va a poder navegar por ese mapa, hacer zoom, ir de un lado a otro, ¿no? Y también podemos hacer enlaces a mapas, o sea, no solo, bueno, podemos encastrarlo o simplemente hacer un enlace a otro recurso externo que no esté en nuestra web y que esté en el Gportal, ¿no? Digamos que con esos cuatro problemas, funcionalidades, podríamos darle respuesta con estas cuatro soluciones que se pueden construir con recursos del Gportal. Y lo que decíamos de todos estos problemas al final, lo que necesitamos es ir a buscar esa información. ¿Cómo podemos tener esa información en el Gportal? Pues normalmente lo que tenemos disponible son, por un lado, servicios de mapas en formatos estándar y servicios de mapas y descargas, ¿no? Podemos coger ese dato en formatos geográficos o en imágenes, y descargarlo para luego hacer el uso que queramos, ¿no? Pero sí que queríamos dar la visión de que nosotros casi todo lo que se publica son servicios, realmente no tenemos necesidad de descargarlos. Se conocen todos estos portales por la importancia de la información que descargamos, pero realmente, y en esto sí que se puede hacer una analogía un poco con el mundo real que estamos viviendo, o sea, cuando empieza todo el tema de la proliferación de las películas y del consumo audiovisual, pues teníamos todos esos programas de descarga, que todos teníamos, nos descargábamos un montón de películas, de series, y lo teníamos descargado. Y ahora, pues lo que encontramos son plataformas que lo que nos dan es el servicio, lo vemos y no tenemos que tenerlo nosotros en nuestros discos duros. Pues esto es un poco igual. El Geoportal tiene un montón de información que se puede descargar, pero muchas veces lo más útil no es descargarlo, sino consumirlo como servicio, porque así nos garantizamos que esa información está siempre actualizada y nos tenemos que preocupar de eso. Y, bueno, ¿de qué tipo de cosas nos podemos descargar? Pues, bueno, hemos visto un poco las diferentes temas que había, pero, bueno, aquí tenéis también otra visión de grandes columnas, grandes ejemplos de temas, como son todos los temas cartográficos, todos los temas de imágenes, toda la información histórica de la cartoteca y, bueno, todo el mundo que se abre con la información tridimensional, ¿no? Todo esto lo tenéis en formato servicio, pero, bueno, también tenéis esa opción de descargarlo y poder hacer los trabajos que necesitéis. Y hablábamos, ¿solo hay descargas o qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues, además de los datos que hay, con las propias herramientas que tiene el Geoportal, con sus visores, también podemos hacer consultas directamente sobre ese visor, podemos ir a cualquier mapa de los que nos carguemos, va a tener una información asociada que vamos a poder seleccionar y ver también su tabla de atributos, digamos, todas las columnas de información relacionada que tiene, o sea, que esa información la podemos consumir directamente como usuarios sin necesidad de, bueno, de descargarla, la tendríamos ahí directamente. Y luego también tenemos extracciones de datos o opciones para compartir los mapas. O sea, si tengo un mapa o he hecho un determinado zoom en el visor del Geoportal, puedo coger eso y extraer el código que me va a servir y que voy a poder encastrar en mi página web para compartir esa información. Y ahí iba a pasar la palabra a mi compañero Marco, que va a hacer una pequeña demostración directamente sobre el visor del Geoportal de alguna de estas funciones de las que acabo de hablar, tanto de la descarga como de los temas de consultar directamente la información o de compartir. ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues voy a ser muy breve, rápidamente. Entramos en la página de Geoportal, geoportalmadrid.es. Os voy a mostrar el visor genérico del Geoportal. Hay más de un visor, pero bueno, el genérico se puede acceder desde la parte de contenido destacado, como podéis ver aquí. Desde alguno de los contenidos destacados también se accede a un visor con el servicio de mapas correspondiente y con el mapa base. Y también desde la parte de visores y aplicaciones podemos acceder tanto al visor genérico del Geoportal como al resto de visores que tenemos ahora mismo incorporados. Bueno, vamos a incorporar, vamos a acceder, por ejemplo, desde uno de los servicios de contenidos destacados, el servicio de estacionamiento regulado en este caso. Si clicas sobre él, lo que te ofrece es una ficha de metadatos, como ha dicho antes Carlos. Y aquí en ver en mapa podríamos visualizar ya el servicio de mapas en cuestión, en este caso el de la zona SER, con nuestro servicio de mapa base, en este caso cartografía, cartografía con tres servicios en este caso, sería el mapa base de la cartografía, más la rotulación del callejero municipal y los NDPs. En Geoportal tenemos una serie de herramientas en este visor, herramientas comunes de Zoom, Zoom más, Zoom menos, la ubicación exacta donde estás, Zoom antes o después. Luego, si nos vamos a las herramientas que hay a la derecha, en la parte superior, tendríamos un geolocalizador con datos de nuestro callejero municipal para herramientas de búsqueda. Esta pestaña de aquí, que es la pestaña de contenidos y es una de las más importantes del visor de Geoportal, la pestaña de contenidos está dividida en cuatro menús, el de servicios de mapas, en el cual están todos los servicios de mapas que tenemos incorporados en Geoportal, las capas, que son la parte del panel de capas, que es donde vamos a visualizar tanto el mapa base, la rotulación del callejero, los NDPs, que tenemos nosotros incorporados por defecto, como en este caso el servicio de estacionamiento regulado, que es el cual hemos incorporado desde contenidos destacados. Tenemos una leyenda, una leyenda que va en función del Zoom que hagamos y podemos modificar el mapa base. Tenemos aquí metidos algunos mapas base, cartografía color, cartografía grises, delineas y algunas ortofotos hasta la última del 2022 de la Comunidad de Madrid. Si nos vamos a la pestaña de servicios, podemos buscar alguno de los servicios, por ejemplo, alguno de estadística, si queremos incorporar un servicio de estadística y un motor de búsqueda. Desplegamos, nos da la opción de incorporar alguno de los servicios que tenemos de estadística, tanto actualizados al 1 de enero de 2022. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a incorporar el indicador de nivel de estudios. Si volvemos de aquí a la pestaña de capas, como podemos ver, los indicadores de nivel de estudios se nos ha metido en el nivel de capas, está cargando, se puede ver aquí en la parte inferior derecha, el servicio de estacionamiento regulado lo podemos, con esta herramienta de darle transparencia y se van cargando los datos de distritos. Este es un conjunto de datos, por ejemplo, que tiene 130 capas, yo creo, entonces podemos ir apagando, encendiendo una en función de lo que requeríamos. Por ejemplo, aquí nos podemos ir, apagamos el total por distrito y nos podemos ir, por ejemplo, a licenciados en estudios superiores, en universitarios por distrito. Si clicamos ahí, nos daría la información con una etiqueta, está cargando, ahora no sale, nada aquí. Este es un servicio de mapas que solo nos da un número de licenciados, en este caso, en estudios superiores universitarios por distrito. En los puntitos de la derecha de la capa en cuestión, si clicamos en ella, podemos habilitar el elemento emergente, en este caso no va a ser necesario porque es una capa que contiene únicamente ese dato, el nombre del distrito, que ya lo tenemos en la etiqueta, pero vamos, el pop-up, si tenemos algún conjunto de datos, algún servicio de mapas que contiene muchos datos, a lo mejor 10 campos, 10 elementos a mostrar, pues estaría bien habilitar el elemento emergente para que el pop-up nos muestre la información. Si queremos verlo en la tabla de atributos, podemos ir directamente a este botón de aquí y ver en la tabla de atributos o desplegar la pestaña inferior que hay. Pero como es un servicio de muchísimas capas, pues vamos a ver en la tabla de atributos y vemos cómo nos ha dado información del nombre del distrito. Solo contiene dos campos, bueno, el identificador único, el nombre del distrito y la información de los titulados en estudios superiores de universitarios. Esta tabla de atributos, por saltar ahora a la tabla de atributos, lo que tiene son distintas tablas que son todas las que hay tanto en los mapas base como en el servicio de mapas que hemos incorporado, los dos en este caso porque tenemos dos, el de SER y el de titulados en estudios superiores de estadística. Y bueno, aquí tenemos una serie de opciones, opciones de filtro, opciones que podemos agarrar expresión con operadores fáciles, son operadores internos de SQL pero en castellanizados, puedes dar a cualquiera de los campos el nombre del distrito o los titulados para hacer tu estudio y tu análisis posterior y luego poderte descargar la capa o exportarla o hacer el iframe que es lo que os va a contar después Carlos en función de la necesidad que tengas en el estudio que estés haciendo. ¿Vale? Esto para hacer filtros, bueno, puedes agarrar conjunto por si tienes más capas incorporadas a más servicios e incorporarías más para añadir con un an, con un or, lo que sea. ¿Vale? Esto en cuanto a la tabla de atributos, bueno, aquí tendríamos también un filtro por extensión de mapa, una acercar a, borrar selección, bueno, son herramientas fáciles de uso para cualquier ciudadano que pueda incorporarse, que tenga un leve conocimiento en estos temas de geográficos, eso en cuanto a la tabla de atributos. Y por último, vamos a ir a la parte de descargas, bueno, aquí hay otra serie de herramientas de impresión, de medición sobre el visor, cambio de escala, mapa de vista general para compartir y la pestaña de descargas que es la quinta, nosotros clicamos a la pestaña de descargas, voy primero a quitar del medio el servicio de indicadores de servicios de estudios, pues lo que te ofrece es una descarga directa de todo el contenido que hay en el punto donde tú, en el punto, bueno, como habéis visto, aquí hay distintas herramientas, en el punto, en el círculo, en el cuadrado, estas herramientas lo que te hacen es, yo quiero información, hacemos un zoom, de todo lo que hay, por ejemplo, aquí en el parque del retiro, si clicas aquí, aceptas, lo que te muestra es toda la información que hay en ese punto descargable de la ciudad de Madrid dentro del Geoportal, claro. Entonces, bueno, va por contenidos, cartografía base municipal de todos los años, fotografías aéreas, bueno, otros servicios de mapas, autofotografías, mapas de cambios urbanos, etcétera, etcétera. Si vamos desplegando, pues aquí tenéis una barbaridad de cosas para descargar en función de la necesidad. También, aunque me lo he saltado previamente, en cada uno de los servicios de mapas, de los conjuntos de datos, perdonad, tenemos dos modos de descarga que sería, en la parte superior derecha, como veis aquí, las descargas, que es clicar, seleccionar la descarga y tendríamos, en este caso, solo hay formato zip file, pero bueno, hay otros, si hay raster, pues tendríamos fw, jpg, geotif, en algunos casos, tenemos KMLs o formatos CAD, bueno, esto lo vamos a ir ampliando poco a poco, pero bueno, ahora mismo tenemos el save file como formato vectorial base, tendríamos aquí las descargas desde esta parte, perdonad, y desde esta parte inferior. También, que no sé si lo has llegado a comentar, Carlos, los servicios de visualización, de servicios de mapas, tanto OGC como res de Erri, los tenemos aquí descarga para capturar la URL y trabajarla en otro software o en otros web que permitan el uso de estos sistemas, de estas URLs para su utilización en otros sistemas. Vale, y por fin, bueno, una descarga, podemos descargar cualquier fotografía, por ejemplo, seleccionamos un punto y nos vamos a ir, por ejemplo, aquí en las fotografías oblicuas del 2019, si clicamos, vemos cómo tenemos los distintos formatos, NCW en JPG, clicamos en una de ellas, este icono de aquí lo que nos hace es posicionar sobre el mapa el área de vuelo de ese fotograma, vamos a minimizar esto para que se vea, eso nos está mostrando esta parte que es lo que nos va a descargar y si volvemos a la descarga, lo que haríamos sería descargar con este icono que como veis se descarga bastante rápido, lo que te genera es un zip, te vas a la carpeta, mostrar en carpeta y el zip, bueno, utilizaríamos en este caso el JPG que se abriría y lo tendríamos disponible para su uso posterior, pues bueno, como ha dicho Carlos antes, formando un GIF, metiendo tres fotografías históricas del 29, del 1927, lo que sea, lo que necesitemos de la evolución histórica de ese punto de la ciudad de Madrid en el caso del raster, ¿vale? entonces bueno, tendríamos esos formatos, el JPG es más usual que el SW, el formato comprimido para gente que no sea del mundo GIS. Más cosas, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya estaría. Vale, si cerramos la descarga, bueno, si seguimos con las herramientas, tendríamos la parte de extraer datos del mapa, que lo que te ofrece es una extracción de los datos del servicio que tienes incorporado en esa parte de capas, en este caso las indicadoras del nivel de estudios y el servicio de estacionamiento regulado, seleccionaríamos y extraeríamos esa parte de la capa que hemos filtrado o la totalidad de la capa, en extraer datos del mapa, bueno, tendríamos una parte de consulta espacial también y por último, bueno, un timeline, control deslizante del tiempo que aquellas capas que lo requieran, aquellas capas que tengan esos campos de fecha, pues se puede hacer también directamente como los mapas de cambios urbanos, por ejemplo, con esta última herramienta de aquí. Yo creo que así rápidamente... Está perfecto. Si me pinchas la presentación. ¿Por qué? Sí, sí. Ha sido rápido, pero bueno, sí, el objetivo era que simplemente diréis que no no suele centrar y descargar cosas, sino que dentro del visor hay mucha funcionalidad que a lo mejor nos permite antes de hacer una descarga o sin necesidad de hacer una descarga analizar la información directamente dentro del visor. Y además de eso, bueno, yo sí quería destacar aquí la parte de encastrar un mapa, que eso sí que creo que es una opción bastante interesante porque ahora mismo si uno tiene su propia web para encastrar un mapa o puede recurrir a Google, pero bueno, ahí siempre está un poco, no se sabe si es legal, si puedo, si no puedo, en función de los usuarios que tenga. Entonces, tenemos la opción de usar recursos públicos para encastrar un mapa municipal en nuestra web, pues eso, indicando una localización de un evento que voy a hacer o cualquier actividad que quiera meter en el mapa. Entonces, bueno, lo comentamos muy brevemente porque tendríamos, bueno, esto daría como para hacer un curso de cómo hacer esto, pero sí que tenéis la opción de aquellos que ya manejéis vuestra propia web de que mediante el comando y frame, pues podéis, haciendo la llamada al mapa en sí, al servicio de mapas con una serie de parámetros, podemos llegar a hacer un mapa que esté centrado, que no se vea todo Madrid, sino que esté centrado en una determinada posición que pueda llamar a un mapa o incluso a un fichero nuestro que tengamos en nuestro servidor pasándole la URL como parámetro que podemos determinar el nivel de zoom que queremos aplicar o incluirle, bueno, una etiqueta, una chincheta o una posición de un evento o de algo que queremos destacar. como os decía, el objetivo de todo esto es poderlo integrar en nuestra web, o sea, todo esto lo construimos para que luego se pueda integrar en nuestra web y que nos sirva como un recurso más propio y de la gente que está accediendo a nuestra web lo puedan consultar. Bueno, esto sería un ejemplo de cómo un enlace del geoportal lo podríamos llegar a encastrar en nuestra web. Y por último, bueno, y decíamos en ese último punto, en ese cuarto punto y además de toda esta funcionalidad, bueno, en qué estamos evolucionando, en qué estamos avanzando ahora y es, lo hemos hablado esta mañana, es, estamos construyendo toda una tecnología de un ecosistema de servicios de información muy diversa que por debajo todos tienen un mapa y eso lo que nos permite es hacer consultas y hacer peticiones de información sin necesidad de que el usuario tenga que saber interpretar un mapa. Yo le digo en mi calle, lo que hemos visto con Alexa esta mañana, ¿cuándo van a recoger mi colchón viejo? Pues, pues, esa es, ese tipo de preguntas se pueden hacer sin que nadie tenga que entrar a un mapa a ver, a interpretar el colorín o el día en el que van a retirarlo. Y eso es lo que nosotros llevamos como servicios de consulta general o de consulta por localización y que estamos empezando a crear y que esos servicios igual que los llamamos nosotros se podrán llamar desde una web y poder prestar esa información, poner esa cajita de texto con la entrada de una calle y un número, pasar ese parámetro al servicio y que te devuelva un fichero JSON con los resultados de esa consulta y tú podrás integrarlo en tu web y añadirlos y dar el resultado como si ese servicio lo estuvieras prestando tú directamente. Y bueno, un poco ya como primer resultado que hemos obtenido de organizar esta mesa pues ya nos ha entrado la inquietud de que bueno, al pensar en que teníamos que contaros todo esto decir bueno, pero si alguien nos pregunta bueno, ¿y dónde está todo esto? ¿Y cómo podemos, si queremos integrar y queremos usar todos estos recursos, cómo lo podemos hacer? Entonces pues bueno, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que crear dentro de nuestra web, de nuestros enlaces un espacio de reutilización en el que documentemos, incluyamos casos de uso y ejemplo de buenas prácticas de este tipo de integraciones, con lo cual, bueno, pues como un compromiso que adquirimos con vosotros de que próximamente pues desplegaremos un apartado especial en nuestra web destinado a la reutilización y que con todo esto último que os contaba de las consultas a los servicios de mapas para obtener información sin necesidad de consultar un mapa, también nos va a obligar como a generar un catálogo para que uno sepa qué cosas voy a poder consultar sin necesidad de entrar en el mapa, ¿no? De qué servicio hay, si es el de recogida de enseres, si es el SER, cuál es hoy, que haya en un sitio centralizado un catálogo en el que podamos informar de eso, con que, bueno, esperamos que tenemos que darle forma, pero bueno, sí que es un compromiso para facilitar esta labor de reutilización que podáis contar con esos recursos próximamente. Y, bueno, ya acaba aquí la presentación, entonces, bueno, a nosotros se nos ocurría preparando esta sesión algunas preguntas y, bueno, yo creo que lo mejor es que las dejemos aquí y queríamos, bueno, sí que habíamos invitado a algunas asociaciones que podrían estar interesadas en todos estos temas y, bueno, mi idea sería pasarles la palabra, quiero decir, pasaros con alguna de estas preguntas, como veis, por empezar por algo sencillo, bueno, si todo esto es novedoso, si ya lo conocéis, si lo usáis y un poco cuál es vuestra experiencia, si realmente, tanto si es con nuestro propio geoportal o con un recurso parecido, qué experiencia tenéis y qué echáis en falta, si hay mucho recurso, pero luego hay algo clave que os falta. Entonces, bueno, tenía por aquí a compañeros de Geoinquietos que han venido, Patricio Sarino que ha estado esta mañana y Carmen y, bueno, voy a saltar y para romper el hielo os voy a pasar el micro para ver qué nos podéis contar. No sé si había otro micro. ¿Sí? Sí, se oye, sí. Hola. Pues, bueno, veo que somos menos que esta mañana, pero así podemos hablar mejor en Petit Comité. Pues, bueno, aquí estamos unos cuantos representantes de Geoinquietos. Yo soy de Geoinquietos Madrid, estamos por toda España y formamos parte de esa cadena, una cadena muy grande internacional que es OSGEO, que es Open Source Geo, que es una plataforma, bueno, una organización no gubernamental que da apoyo y servicio a todo lo que es el desarrollo de tecnologías libres, datos abiertos y, bueno, pues que todo sea libre, público y que el uso no dependa de que tengas o no una licencia ni que pagarlo, claro. Entonces, bueno, es una organización internacional y, bueno, desde arriba hacia abajo pues hay un montón de comunidades de gente que trabaja en todas las herramientas tecnológicas de geografía, cartografía y, bueno, pues prácticamente todo hoy en día tiene que ver con la geolocalización y con las herramientas. Entonces, la parte que nos toca por aquí a nosotros y que hemos montado es Gen Quietos en España y, bueno, hacemos diversas actividades siempre comunitarias y participativas y intentamos siempre por supuesto usar datos abiertos que es lo que nos permite porque todo esto es sin ánimo de lucro y sin ningún tipo de negocio, sencillamente es voluntario y aunque hay gente que se dedica a esto y que vive de sus propios proyectos usando estas herramientas libres y los datos abiertos, pero, bueno, sencillamente comparte con el resto de la comunidad de GeoInquietos pues sus proyectos, su uso, sus oportunidades y creamos unas sinergias para movilizar todo esto que Carlos y todo el equipo nos presenta que creo que son bastante pioneros aquí en Madrid. El Geoportal es un paso adelante en todo lo que nosotros intentamos visibilizar a la gente para que pueda tener disponibilidad de toda esta información que existe que, bueno, que ellos dan el acceso para que podamos usar sus datos que es una iniciativa estupenda pero como esta mañana también se ha comentado en alguna de las mesas que, bueno, creo que ha sido tú, Patricio, que también la ciudadanía aporta esos datos. O sea, hay como dos cauces en que la ciudadanía pueda acceder a los datos y que los organismos también puedan recoger los datos que la ciudadanía aporta. Por ejemplo, con OpenStreetMap que es la mayor base de datos que existe en el mundo y que lo hace la gente. Hay personas que controlan que esos datos tengan una cierta calidad y coherencia pero realmente son las personas y, bueno, además, vuestro portal creo que ha sido en Madrid el primero que ha usado OpenStreetMap para sus mapas. Entonces, bueno, he comprobado que tenéis ahí la licencia abierta también, que estáis, vamos, muy bien informados. Así que, bueno, desde nuestro campo es perfecto poder tener una herramienta como el Geoportal para poder acceder a los datos que necesitemos. En nuestro caso, más que a lo mejor el ver cómo son los mapas que ya están hechos y tal, nosotros nos dedicamos más a hacerlos desde la parte de los datos o desde la parte del código y el desarrollo, pero bueno, el poder disponer de los datos y de poder compartirlos y tener un espacio pues es fantástico. Y bueno, ya he dicho mucho. Que bueno, os paso por aquí el micro a los demás. Bueno, yo vengo de la parte de los inquietos Córdoba esta vez y bueno, hacemos un poco, es lo que, el resumen que comenta Carmen. Quizás un poco repito lo que es esta mañana. Depende de dónde vengas y la información que tengas, pues tienes más o menos capacidades de hacer determinaciones. Normalmente el caso de Madrid con toda la apertura de datos y todas las herramientas que hay, pues no es el mismo que en otras ciudades, pero las necesidades a la escala que sea son las mismas. necesitas hacer un mapeo para temas de accesibilidad porque con grupos que se mueven por la ciudad, con movilidad reducida, pues en algún momento ese tipo de actividades se hacen. O hay grupos que quieren hacer temas de trabajo a nivel de parques, especies, arbóreas, se ha hecho un mapping party para actualizar esa información. Normalmente, creo que tiene más sentido en localidades donde no existe tanta información o donde no se produce tanta información porque al final sí tiene necesidad de utilizar los datos. hacer esa labor de empuje si se hace al menos de donde yo vengo que no tenemos la suerte o está en proceso un poco de, bueno, ni siquiera está en proceso, no tenemos la suerte de tener esos datos. y bueno, entonces, un poco más, es decir, es una suerte contar con estos recursos tal y como los tenéis aquí y que la ciudad en cualquier momento las pueda manejar y indudablemente como he dicho también el tema de la empresa. Digo, cuando te planteas un proyecto y necesitas consultar unos datos y te encuentres como portales de estos como por ejemplo nosotros que la empresa está en Navarra también un geoportal de Navarra que está conectado con la parte de la IDE o sea, es que es un lujo porque ese tema ya lo tienes solucionado y ahora te dedicas a otro tema entonces que ahí estás generando también bastante interés pero bueno, no vengo a hablar de mi empresa vengo a hablar de como como asociación como grupo de energía con lo que hay como comunidad y es muy interesante por supuesto. ¿Integrar información que se está produciendo en la sociedad civil y integrar en sus propios digamos geoportales o en sus propios es decir, ¿cómo se hace ese proceso aparte del OpenStreetMap? Una herramienta es decir, yo que sé el material que dices tú de accesibilidad un conjunto de asociaciones hace un mapeo de accesibilidad dentro de una sociedad siempre se plantea un poco cómo hace ese tipo de acciones por ejemplo cuando se hizo la mapping party de Sevilla sí hubo un trabajo coordinado con la administración con lo que incluso la administración puede decir oye pues mira contamos con esta infraestructura con estos datos no me interesa hacer un trabajo posterior de integración pero muchas veces se empuja más a que sea la administración como creadora del dato que también lo pueda integrar en esa gran base de datos geográfica porque la utilidad no toda la persona que venga de fuera tiene que manejar y conocer el portal y descargarse la información pero si tenemos por ejemplo personas que puedan venir de Alemania donde el tema de los datos abiertos y de OpenStreetMap se han utilizado y en un momento dado hagan la consulta a la información cuando se integra por ejemplo a la base de datos de OpenStreetMap se suele o se debe hacer referencia a la procedencia del dato entonces incluso si se mapea sobre el PNOA se debe indicar que está hecho sobre el PNOA si se pasan los datos catastrales que hay grupos de trabajo incluso eso pasa por un proceso de aprobación de que se integren correctamente y siempre se hace referencia a los datos entonces ahí hay algún aspecto interesante por ejemplo proyectos en los que hemos estado trabajando a nivel de rutas lo que he comentado rutas de peatones hemos estado hablando esta mañana por eso nos pasamos nos pasó en Salamanca y en Burgo que era interesante hacer la ruta por peatón normalmente la red de transporte como tal sirve para moverse y está pensado para transporte público pero si yo tengo que hacer un estudio de dotación y acceder a un centro cívico o a un centro médico la máquina me vamos por la red y si la red no tiene un paso de peatones me vas para atrás y me das la vuelta y tardo más y sin embargo ese modelo de datos y esa información está muy usada o se produce bastante en o sea tiene buena cobertura en OpenStream y hay determinadas ciudades que cuentan con esa información por ejemplo en el caso de Pamplona un poco como con el proyecto en donde utilizamos la información para ese cálculo de análisis de dotaciones y estaban interesados pero como podemos usar y devolver el uso de esa información OpenStream para que tenga esa cobertura entonces siempre hay procesos importaciones y que se pueden integrar Yo a tu pregunta que entiendo lo que quieres comentar es ese trabajo que podamos hacer en GeoInquietos en este caso de pues bueno las mapping parties que han llamado donde se recogen datos desde los grupos que organizamos o las jornadas en que organizamos a día de hoy que yo sepa en GeoInquietos es para cargarlo en OpenStream todavía no conozco ni sé de otro grupo que pueda hacerlo en otra base de datos distinta a esa aquí en Madrid desde luego desde mi experiencia que llevo desde el 2015 dentro de GeoInquietos por ahora las organizaciones o sea las administraciones públicas y tal no se han puesto en contacto con nosotros ni nosotros tampoco hemos tenido capacidad para hacerlo para poder hacer un win-win o un equipo donde bueno pues a lo mejor al geoportal del Ayuntamiento de Madrid se le pudiera aportar estos datos que nosotros podríamos recopilar en según que jornadas nosotros cuando hemos hecho algo ha sido siempre para cargarlo en OpenStream Map que a fin de cuentas llega a todo el mundo porque es la base de datos que libre que es la que usa la gente básicamente bueno de hecho el geoportal es el que usa ahora y bueno y cada vez más administraciones públicas entonces nosotros lo que solemos hacer a veces es colaborar con algunas entidades por ejemplo con las universidades en algunas universidades aquí de Madrid pues nos han facilitado los espacios bueno Media Lab hasta hace poco nos facilitó los espacios International Lab también hemos hecho ahí alguna Geocamp y hacemos pues eso mapping parties que son grupos de gente pues que van a hacer una recopilación de datos muy concreta por ejemplo en este caso pasos de peatonales recorridos peatonales o los que he vivido yo son que la gente va viendo para la movilidad reducida pues si pueden o no pueden pasar por según que sitios porque tengan o no los bordillos bajos o señales acústicas en los semáforos entonces se delimita una zona se va tomando la información se hacen una serie de input y luego se carga en OpenStreetMap y en OpenStreetMap se va guardando toda la información que queda ahí para que luego todo el mundo pueda valerse de esa información entonces pues de menos a más pues hacemos eventos más pequeños o más grandes siempre para recopilar esta información que al final es un reflejo de lo que la gente necesita porque nunca se nos hubiera ocurrido hacer estos recorridos de movilidad reducida si nadie de la comunidad hubiera pensado en ello por lo que sea porque le ha surgido en un proyecto o porque su madre va en silla de ruedas en fin por un montón de cosas entonces a día de hoy yo no conozco otro sitio donde volcar esta información que recopilamos que OpenStreetMap la verdad que no sé si eso contesta a tu cuestión la experiencia que nosotros tenemos con colegios por ejemplo cuando hemos trabajado con colegios como hemos hecho todo ese proceso de integración del entorno del colegio de los problemas que hay que habéis trabajado vosotros también con colegios dentro del Ayuntamiento de Madrid bueno el proyecto ahora tenemos un proyecto abierto que es con el programa STARS del Ayuntamiento de Madrid que lo que hace es colaborar con no sé unos 60 colegios que están adheridos a ese programa y ahora han desarrollado un taller de urbanismo que lo llaman que los chavales van por el entorno de su colegio buscando incidencias o mejoras posibles de mejoras en el entorno escolar sobre todo relacionadas con la movilidad esos datos se almacenan ahí bueno y a ellos les sirven porque van directamente luego al concejal con sus mapas a decirle oye esto es lo que hay que arreglar digamos que se hace un consumo más para hacer un informe y un reporte de lo que más que de localizar de localización de incidencias sería más bien más que de dibujar un objeto de la realidad eso lo tiene está volcado en el donde tienen hecho el visor en las capas que tiene asociadas el visor eso es que aparece en vuestro visor del geoportal entiendo tenéis un visor ahí o que va a ir en el visor tenemos los centros escolares y ahora eso lo tienen ellos internamente pero bueno se podría publicar si ellos quisieran bajen más como una especie de taller es un trabajo que hacen los chavales es una cosa más educativa pero sí claro que se podría sí bueno es que no quiero tampoco acaparar mucho pero es que claro se me ocurren tantas cosas que nos planteamos desde la comunidad porque somos tantos profesionales que en esto que es el tema de la educación de los chavales que conozcan todas estas herramientas libres y todas estas opciones es fundamental y bueno pues que hay que trabajar en ello ahí lo dejo y no sé Iván si quiere comentar algo bueno yo es que tengo aquí apuntada ya la ristra de cosas procedo bueno soy Iván Sánchez yo estuve en OpenStreetMap cuando empezó básicamente el proyecto en 2007 he pasado soy miembro de OSGEO soy miembro de la Open Geospatial Consortium de OGC tengo un presión muy técnico ¿vale? yo estudié ingeniería informática y como ya tengo experiencia en estas cosas a mí cuando me dicen Geoportal se me arruga la cara porque me acuerdo de que me invitaron hace ya más de una década a la presentación de los geoportales de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes entonces estuve pues dos horas sentado viendo como el alcalde de Alcobendas presentaba su nuevo y novedoso y fantástico geoportal donde aparecía Alcobendas y la mitad del mapa en blanco y acto seguido el alcalde de San Sebastián de los Reyes donde aparecía la mitad que faltaba que es San Sebastián aparece el mapa de San Sebastián y la otra mitad que es Alcobendas aparece en blanco entonces tengo esta no me puedo quitar la impresión de que los geoportales al final viven en un vacío existen en un vacío a su alrededor el geoportal del Ayuntamiento de Madrid pues Pozuelo no existe digamos no hay nada de Pozuelo por una cuestión organizativa que yo entiendo que yo entiendo perfectamente pero a la hora de utilizarlo cuando yo soy un vecino y quiero moverme por la ciudad pues tengo que ser muy consciente de que esto es competencia del Ayuntamiento y no puedo usar nada que esté fuera de la competencia del Ayuntamiento lo cual genera al final una fragmentación y como son tecnologías al final distintas el geoportal del Ayuntamiento de Madrid va a utilizar una tecnología aunque sea ligerísimamente distinta del geoportal de Pozuelo Majada Onda Fuenlabrada lo que tú quieras esto nos evita que haya unas unas partidas de mapeo donde se pueda recolectar información porque el modelo de información es distinto entonces una cosa que a mí me interesa este año es una organización que hay a nivel europeo que se llama Eurogeographics que está en Bruselas se la conoce bastante poquito son de las que están involucradas en estas cosas 2024 Directiva Europea Inspir etcétera y lo que intentan hacer es una base cartográfica normalizada paneuropea entonces mi deseo si yo pudiera pedir un deseo aparte de otros muchos pediría que los datos del Ayuntamiento de Madrid se hiciera una conflación hacia la Comunidad de Madrid que la Comunidad se hiciera una conflación hacia el IGN y que el IGN hiciera una conflación hacia Eurogeographics que a partir del callejero del tramero etcétera del Ayuntamiento se levante la base cartográfica 95.000 del IGN y de ahí se haga el PAN Europeo también una de mis ideas fantásticas en el cielo es montar una plataforma con la tecnología de OpenStreetMap y el formato de datos de OpenStreetMap pero con datos exclusivamente de las administraciones públicas con lo cual solo un usuario de una administración pública tiene derecho a editar esos datos ya no edita toda la toda la prole que no está educada y que no sabe mapear ¿no? sino que editan solo las personas de las que yo menciono es una es una iniciativa y me gustaría proponerla a nivel Eurogeographic siquiera pero es muy difícil plantearla eso tenemos que hablarlo un poquito ¿eh? sí pero hay tela hay hay mucho hay mucho que hacer ahí ¿vale? ¿por qué hay debate? dicho esto me gusta mucho que en el catálogo de datos como miembro de OGC y OSGEO quisiera darles un aplauso porque hacéis un enlace a los WMS hay enlaces de descarga que es fantástico poder tener los puñeteros enlaces de descarga más o menos sin tener que navegar demasiado le he echado un vistazo a la licencia de datos veo que son licencia de datos de solo atribución que está muy bien tengo que hacer la crítica de que no es una licencia estandarizada que esto ya veo que estáis atentos a ello ¿por qué digo esto? porque cuando nosotros queremos importar datos o volcar datos de una administración pública a OpenStreetMap o bien tenemos que gastar tiempo en pedir permiso explícito o bien sabemos que hay una serie de licencias que ya están aprobadas para el volcado de OpenStreetMap si los datos del ayuntamiento estuvieran con una licencia Creative Commons una VAE o no VAE-SA lo podríamos volcar sin problema o una ODBL se volcarían sin necesidad de nosotros tener que pedir permiso como tiene una licencia exclusiva del ayuntamiento redactada específicamente para el alentamiento tendríamos que ponernos un contrato con alguno de vosotros pedir permiso escrito vosotros nos diríais a nosotros a OpenStreetMap iros a hablar con no sé quién de jurídico tendríamos que hacer una visita jurídico firmar un papel entonces es una carga que añade a pesar de que la licencia es buena al no ser una licencia estandarizada nos supone por la parte de OpenStreetMap es un coste de oportunidad adicional me vais a mandar a hablar con el de jurídico ¿verdad? yo me llevo que soy un jurídico como tú hola buenas tardes soy Enrique Trespo y trabajo en la dirección general de transparencia y calidad y el portal de datos abiertos está ahí y la licencia al que hace referencia también está ahí a mí me hubiese encantado poner Creative Commons me hubiese encantado pero es que tenemos una legislación a nivel nacional que te dice la licencia que tiene que poner a ver ahora con el tema de la directiva europea de reutilización que dice de acoger licencias estándar a ver si podemos llegar a poner CC BY básicamente el texto que ponemos es CC BY lo has leído es CC BY pero tenemos que poner ese texto por ley vale bueno a ver cómo sale y como yo soy desarrollador de leaflet y he pasado muchos años editando leaflet y habéis puesto el logotipillo ahí pues a mí me surge la duda ¿cómo cargo el mapa base vuestro en un leaflet? sí que hicimos alguna prueba porque teníamos incorporado en muchas páginas web leaflet y sí que conseguimos que el WMS cargase claro ahí el problema es que son los formatos cacheados o sea lo que te interesa es que sean más formatos cacheados para que vayan más rápido y ahí sí que no pudimos avanzar mucho más pero vamos sí que el WMS llegaban a cargar o sea que bueno supongo que es una cuestión de darle alguna vuelta más para que ahora mismo estáis tirando tesela de mapa base sin problema el visor que tenéis con ArcGIS Hourscript sí 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 pues bueno lo hemos puesto ahí porque sí que conocíamos que se puede aunque nosotros no lo usemos pero sí que sí que se puede por eso lo decíamos ya que me toca claro como soy de Osgeo y somos de Osgeo pues cuando ponen logotipos de Osgeo pero luego no lo veo en acción pues me comí un algo así por dentro pues nada todo tuyo para darle acción ahí bueno felicitaros de todas maneras porque la verdad es que tenéis un Geoportal estupendo o sea estáis dando los primeros pasos yo creo bueno en Madrid desde luego y bueno pues nada enhorabuena a todos también he visto que tenéis el logo de Cuyis aquí tenemos a dos miembros de la Junta de Cuyis España también no sabéis a quién me habéis invitado es que no sabéis dónde os habéis metido así que si queréis colaborar con la asociación en algún momento por ahí estamos y por nuestra parte yo creo que ya cerramos aquí un poco y bueno cualquier pregunta por supuesto muy mal yo creo que buenas bueno yo soy Marta soy la técnico de comunicación de la subdirección general de innovación e información urbana del Geoportal y yo entiendo que vosotros en Geoinquietos y otras asociaciones similares tenéis unos perfiles demasiado técnicos yo creo que yo personalmente quiero que el Geoportal se extienda a ese otro tipo de ciudadanía que no tiene los conocimientos que tenéis la mayoría de los que estáis aquí ya seamos periodistas como las compañeras que están del confidencial ya sean asociaciones históricas como la que la que está representada por Valentín y entiendo que ahí tenemos un papel importante todos todos la motivación porque exactamente en Geoinquietos qué tipo de perfiles hay geógrafos ingenieros y poco más entiendo sí sí todos los perfiles porque hoy en día la geolocalización va desde el medio ambiente a la arquitectura a temas sociales a temas biológicos a periodismo todo mi pregunta es entonces cómo puedes tú llegar a motivar a una persona que no tiene esa vinculación con el dato geográfico y despertarle ese interés por la visión geográfica de la ciudad porque yo cuando llegué aquí hace un tiempo pues no tenía ninguna relación con el sector que nos ocupa hoy y sin embargo hoy soy incapaz de ver la ciudad sin el dato geográfico las herramientas son las que tenéis la visualización y creo que con Carlos hemos hablado que casi llega un poco ya obvia la parte técnica porque para ahí está detrás y para eso tenemos a que puede entrar y lo mira pero utilizando el lenguaje que se utiliza enseñando la parte visual entonces eso es lo que la gente le llega y una vez que lo ve comprende que está en dos clips va de los mapas que se mueve en 3D y el lenguaje que se utiliza no es utilizamos un servicio con una API de no sé qué sino haz clic bájate y descarga tu barrio entonces esa es la solución con esa herramienta y ahí yo creo que el portal lo tiene bastante solucionado en ese sentido y luego haciendo iniciativas como esta por supuesto en donde tienen en colaboración no como nosotros que somos un poco los frikis como han dicho los frikis de datos y tal pero dando cobertura a necesidad de otras socios oye pues mira por ejemplo ahí en Córdoba se tuvo una iniciativa de una documentación de los alcorques que estaban vacíos por el tema un poco de por eso eso no vino por parte de un grupo ni de parte de inquietos vino con una asociación para un barrio concreto y de pronto por contacto y por sesiones así pues se le habitó una aplicación para documentar eso yo no le preocupaba que utilizaba Libre, Agi o Cogí o el servicio de WDRMS lo que interesaba es que hicieran una sesión de mapeo y eso se quedó recogido y luego como chocarlo el dato se presenta pues es como asociación a los distritos se informa pero le da esa herramienta entonces yo no les preocupaba pero conociendo y manejando ese lenguaje que es un poco la labor que yo reconozco que se está haciendo ahí en el camino no creo que pueda haber otros pero ese es uno de ellos y se hace que ahí muy bien ahí chapó bueno gracias yo sí comentabas antes Carlos lo de los mapas dinámicos para por ejemplo tema histórico uno de nuestros invitados es Vicus Albus que él se define como puramente analógico Valentín que tú de ordenadores y de similares absolutamente nada entiendo que todos tú tienes montado un museo histórico en Vicálvaro con un montón de mapas que has solicitado a nuestro equipo desde hace un montón de tiempo y todo eso está en papel todo hace 41 años que empecé con esto sigo con ello y sigo siendo de papel la informática no se me da bien y entonces pues es la primera vez después de la quinta edición no me has invitado a las cuatro primeras y en la sexta cuando me invité pues yo diré si he aprendido algo del geoportal la informática no se te da bien pero tienes página web sí bueno porque la llevo un informático no la llevo yo la llevo un informático cuando hay que buscar algo yo digo búscame esto o cuando hay que hacer algo le se lo encargo a él se me da mal me voy defendiendo lo poquito que sé pero bueno a partir de ahora intentaré meterme a ver qué puedo sacar de provecho para la asociación mía está claro lo que quiero transmitir es que realmente a lo mejor no requieres unos conocimientos muy específicos pero todos tenemos recursos en geoportal que podemos utilizar en tu caso comentaba Carlos lo de los mapas dinámicos con distintas imágenes que dicen cómo ha cambiado Vicálvaro desde sus orígenes y puede ser un recurso para ti pero una asociación de medio ambiente también la tiene una asociación escolar también la tiene de hecho bueno yo creo que tenemos todos que familiarizarnos mucho con ese lenguaje y también transmitir a geoportal las necesidades que uno tiene porque al final enriquece ese servicio que ofrecemos el servicio público además es el futuro el que me he quedado ha traistido yo pero es el futuro que nos espera si no mal lo llevas nada simplemente quiero agradecer también que están las compañeras del confidencial ahí te voy a como yo soy periodista y su colega te voy a pasar a ti el micro Carlos para que dirijas las preguntas que consideres si nos interesaba también un poco desde vuestra visión lo hemos visto un poco esta mañana que teníamos a Adolfo Antón en la mesa de reutilización pero bueno nos interesa mucho también la experiencia que tenéis desde los medios de comunicación a la hora de usar los datos públicos para transmitir vuestras cosas sé que hemos tenido algunas ocasiones en las que mapas del geoportal se han mostrado en algunos medios aunque por lo general nos gusta ser bastante autónomos me imagino que también por temas de rendimiento de fiabilidad de tener todos los recursos en vuestra propia página pero bueno sí que me gustaría un poco por un lado la visión de esa de obtener el dato y descargarlo y analizarlo y hacer estudios como esta otra de usar recursos muy puntuales como la zona ser o la cabalgata de reyes o cosas de ese tipo que también tenemos bueno ver un poco si vosotros desde vuestra experiencia lo veis útil lo veis práctico o qué le falta o qué mejoraríais gracias bueno empiezo yo luego si lo que yo me deje bueno nosotras trabajamos en concreto en la sección de datos y estamos acostumbradas a hacer muchísimos mapas entonces para nosotras todo lo que sean recursos geográficos le vamos a ver muchísima utilidad diría que todos los recursos que hay en el geoportal yo tengo un poco apuntado como tarea pendiente revisarlos bien aunque sí que los hemos utilizado alguna vez pero tengo la sensación de que hay mucho ahí todavía sin explotar o sin utilizar lo suficiente pero bueno diría que los usamos y también utilizamos mucho que es verdad que a veces están vinculados o sea todo lo que está en el portal de datos abiertos que muchas veces precisamente te lleva vinculado a lo otro lo que decía nosotros siempre todo lo que hagamos para visualizar en cualquier medio de comunicación no solo en el confidencial suele ser o sea la visualización la hacemos nosotros es muy raro que cojamos el recurso vuestro y lo montemos en un e-frame normalmente por lo que decías tema de rendimiento pero también diseño etcétera siempre solemos tirar pero al final lo que nos interesa es descargar el fichero hacer nuestro análisis o a veces es simplemente visualizarlo diría que en general la experiencia buena sí que hemos tenido alguna vez pero bueno no sé si este es el foro ahora lo pienso no pasa nada me parece una competición un poco machorra pero lo vamos a decir no pero el problema o sea una cosa que nos pasa a diario a diario cuando lo usamos en concreto diría que con los datos del portal del ayuntamiento de Madrid sea del geoportal o de esto lo cuentas tú vale bueno con lo del con lo del geoportal bueno hemos tenido tanto problema porque normalmente te descarga el shapefile o lo que sea y luego ya lo pone normalmente lo cogemos y convertimos a geojason y nos lo llevamos a datagraph o lo que sea pero hay datos del portal de datos abiertos del ayuntamiento de Madrid que tienen coordenadas en UTM entonces las coordenadas en UTM nos traen por la calle la amargura entonces coordenadas latitud longitud por favor lo que pedimos también están en el caso no sé no sé si los geógrafos todos los expertos que hay aquí nos dan la razón o no pero no claro eso es lo que hacemos o sea exactamente como normalmente al final si lo que vamos a hacer es un mapa estático y ese en Cugis que lo controla más Ana pues ahí va a haber menos problema pero si tenemos que hacerlo en datagraph pero o mapbox la coordenada que pide y como estamos hablando de reutilizar la que pide es esa entonces pasarlo de una a otra vosotros sabéis que hay que tener un poquito ya más de conocimiento técnico no es fácil son varios pasos si esos pasos los sabemos hacer o sea porque nos enfrentamos mucho a ello ya lo sabemos hacer bueno lo sabe hacer Ana en concreto pero y hay algunas hay algunas plantillas de Excel muy chungas para hacer o sea que lo conseguimos pero nos ahorraría muchos pasos esto y ya os digo que al final en medios estamos acostumbrados y lo sabemos hacer pero probablemente habría más datasets que se utilizarían más o se pintarían más si no hay que hacer ese paso que es un poco más técnico y no sé si teníamos algo más no no que a ver que eso no 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 que son súper útiles los datos del geoportal y los de y los del portal de datos abiertos vale o sea si tenéis alguna pregunta más si no 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 es por alusiones bueno lo has dicho lo de la UTM que a nosotros también nos genera esos problemas no quería decir eso bueno aparte de que no estaría más que tuviésemos un servicio que permitiese la recodificación o el traslado es decir no entro en eso simplemente quiero agradeceros que utilicéis los datos del ayuntamiento de Madrid además Marta nos conocemos desde hace tiempo de Medialab hace muchísimo tiempo pues simplemente agradeceros el uso que hacéis de datos de geoportal de cosas del ayuntamiento de Madrid porque si el geoportal o el portal de datos abiertos no es utilizado entonces no sirve para nada no sé si hay alguno más que quisiera comentar yo sí hay una cuestión que nosotros nos planteamos y bueno por lo menos solo lo cuento aquí y a ver qué os parece nosotros en alguna ocasión sí que damos formación esta mañana lo comentábamos damos más de 11 cursos todos son para personal municipal pero bueno en algún momento también nos hemos planteado hacer formación para asociaciones para bueno pues todo tipo de entidades sin ánimo de lucro pero bueno también nos parece una aventura que no sabemos si organizamos algo así luego qué respuesta va a tener porque claro estás haciendo formación para gente voluntaria que tiene muy poco tiempo que tiene poca disponibilidad y bueno no nos terminamos de atrever es una cosa que nos apetece pero no sabemos muy bien el uso que podría tener entonces no sé si vosotros por las iniciativas que tenéis o alguien ve que ese tipo de proyecto sería tendría aceptación y sería posible llevarlo a cabo formación de bueno pues de todo esto de cómo reutilizar en vez de hacer una sesión así montar un curso que sea cómo puedo utilizar los recursos del Geoportal para mi asociación para encastrar un mapa para hacer una descarga para hacer un análisis hacer una formación claro que si lo haces un nivel muy básico pues a lo mejor te va a requerir dar nociones de QGIS dar nociones de pues de reproyectar o cualquier otro tipo yo desde mi opinión personal no te creas claro que nos hace falta bueno yo digo si vais a dirigiros a las asociaciones no hagáis como en este caso la policía municipal de Vicalbro que convoca a las entidades ciudadanas a las 12 y media de la mañana como si ahí estuviéramos todos a sueldo y dispusieramos del tiempo libre a las entidades hay que convocarlas por la tarde y a partir después de las siestas a las 5 de la tarde y hacer un curso en un centro cultural del distrito y dirigida a todas las entidades ciudadanas yo por ejemplo asisto allí a cosas que hace el departamento de participación ciudadana y vamos a lo mejor pues 20 o 25 personas de todas las entidades el que esté interesado pues irá para sacar pero si los convocáis por la mañana y luego hay que ir a cada barrio claro yo digo Vicalbro pues habrá que venir a Villaverde etcétera y tal porque si no las entidades todos son altruismo nadie cobra y por las mañanas trabaja suele tener la mala la mala eso de trabajar por la mañana y de tener que trabajar yo pienso que la formación es imprescindible en todo en todo en todos los ámbitos y para toda la gente ahora cómo organizaros es lo difícil saber a qué público quieres llegar saber qué es lo que quieres transmitir y eso pues hay que sectorizarlo y organizarlo bien como él dice si vas a explicárselo a colegios pues tiene que ser en el horario que sea y al nivel que es si esas entidades que trabajan por la mañana pues obvio tienes que hacerlo por la tarde si es para gente más técnica pues cuentas unas cosas si es para gente usuaria pues otras tenéis que hacer un pequeño estudio contactar como muy bien habéis hecho en este encuentro con distintas comunidades preguntar y ver lo que tiene ser administración pública conocer a los ciudadanos con la mejor intención a ver yo soy funcionaria de la Comunidad de Madrid por eso lo sé por eso lo sé hablo de primera mano que es lo que tenemos que hacer vamos entiendo que es lo que tenemos que hacer es una labor ardua y a veces no se entiende que tardemos tanto a veces en tomar decisiones y en poder proporcionar las iniciativas que se hagan realmente reales pero pero bueno yo creo que vosotros estáis en el camino así que claro un poco esa es la idea porque realmente ves que hay muchísimos recursos y al final el que accede a él a lo mejor no es a lo mejor es el que se los podría pagar está accediendo a recursos gratuitos pero porque tiene el conocimiento y sin embargo hay otros que les haría más falta a lo mejor tienen que estar le están pagando a Google una suscripción de no sé qué porque porque no no lo conocen entonces un poco es intentar romper esas barreras pero bueno que ya te metes en un mundo complejo por eso porque es más desnormalizado está menos estructurado y es más complicado acceder y mucho más diverso como hemos visto la exposición esa que efectivamente la diversidad es infinita y hay un montón de intereses yo desde aquí os animo a que sigáis con el tema de open source herramientas libres datos abiertos que es lo que la gente al final va a necesitar porque efectivamente si tienes dinero te puedes poder usar una licencia de pago donde vas a tener un equipo a tu servicio que te va a hacer el trabajo y te lo va a poner todo bien pues fenomenal o sea que me parece estupendo pero hay gente pues que no tiene todos esos recursos y tampoco esos conocimientos entonces pues ahí es donde entramos todos nosotros yo creo que las unidades de participación de Habana de los distritos que tienen el listado de todas las entidades que hay en ese distrito es ponerse vosotros en contacto con ellos que soy de la misma empresa y decir oye mira que os parece hacer una convocatoria y que se apunte el que quiera y entonces veis el número de participantes pero yo creo que participación de Ciudadana es el camino idóneo para llegar a todas cada vez que más ellos mandan un correo se lo mandan a 25 o 30 asociaciones o las que estén en el distrito o sea que yo creo que es el camino idóneo yo una cosa como me va a ser complicado venir desde Córdoba aquí cualquier tarde a cualquier hora no sé si y vengo encantado lo que dice no sé porque no he indagado tanto en el portal no sé si tenéis una sección de tipo de videotutoriales o alguna cosa así porque eso por ejemplo a nivel de la Junta de Andalucía cuando estaba en el portal de LIECA si tenía pequeños vídeos por ejemplo el tema de incrustar ¿vale? eso con un sencillo videotutorial con los medios y las que seguramente hay pues ese tipo de recursos sirven y al final en cualquier momento si por la mañana no puede ir porque hay mala suerte de no te coincide pero ese vídeo te va a tirar y según las visitas van a ser bastante entonces quizás tengan problemas de mantenimiento porque las tecnologías cambian pero una batería por ejemplo de esos mini tutoriales creo que puede ser no sé si los tenéis a lo mejor los tenéis ya pero bueno creo que también puede servir tenemos algunos de uso pero no de reutilización o sea de cómo usar el geoportal si hay algunos pero no de reutilización pero bueno sí que es verdad que eso sirve como herramienta y te sirve para enlazar y luego para difundir y todo esto pero bueno también muchas veces nos estamos dando ya cuenta nosotros internamente que los cursos presenciales aparte de la parte formativa se convierten como en un estímulo adicional ¿no? porque el virtual al final bueno yo lo digo para mí que estoy de Córdoba ¿no? sí, sí, sí yo lo digo para que no, no, no es imprescindible pero yo encantado que tiene como ese punto más de evangelización que como estás en un en un terreno en el que tienes que convencer o persuadir a la gente de que de que use y el feedback que podéis recoger y entonces tú ves si lo que estás haciendo se entiende o no se entiende y eso en en la parte virtual pues bueno solo sabes si si se descarga mucho ¿no? pero no no cuánto gusta ¿no? eso es más complicado pero vamos sí, sí es hombre realmente todo esto tendríamos que hacer tendríamos que hacer un plan y usar esa parte de herramientas porque al final van a ser recursos que te van a servir para el curso y que vas a poder reutilizar pero bueno más que nada nuestra inquietud es ver cómo organizar para que esto pues sirva ¿no? y sea de utilidad y porque efectivamente sabemos que va a ser un esfuerzo y nos va a tocar ir a las 7 entonces por lo menos que sea entonces que sea que sea lo más útil posible Patricio se complementa o sea la presencialidad aporta cosas que necesarias pero el tener ahí una base de tutoriales o sea todos los chavales de hoy en día lo primero que hacen es ver si hay un tutorial para cambiar la bombilla no van a preguntárselo al vecino ellos van si no hay tutorial ya dicen bueno venga pues ya me toca pero si está el tutorial entonces una cosa no quita la otra tienes ahí los tutoriales o las herramientas en cualquier momento incluso los que han asistido y que ya no se acuerdan después de dos años y luego la presencialidad que gracias a que ya podemos pues hay que explotarla ¿cómo es vuestra historia para acercaros a esto del tema de los datos? ¿os ha resultado muy complicado meteros en este campo las herramientas que ahora mismo disponibles pues es sencillo utilizar esa información para hacer un artículo periodístico vosotros también escribís entiendo esos artículos sois únicas en vuestro periódico o sea sois una especie no frikis sois las frikis del periódico ¿cómo es la historia que habéis tenido vosotras en el acceso a eso? a pensar que los datos podéis obtener ahí información que puede ser interesante también para la ciudadanía vale empiezo yo luego si no si somos las frikis del periódico en la sección de datos somos tres pero digamos que es una especialización que ya lleva en España o sea que es reciente pero que igual ya tiene unos 10 años en redacciones igual estoy no justo yo creo que en 2013 se crea como la primera sección de datos que en concreto fue en el CONFI y en el país hay gente especializada en el mundo o sea que ya es un campo que no lleva mucho pero ya va habiendo gente especializada en trabajar con datos no necesariamente los referenciados sino un poco en general con bases de datos y es un perfil que normalmente tiene además de la carrera de periodismo u otra tiene tiene esta especialización o vía máster o vía día a día o tutoriales o como sea pero pero sí y además yo creo que cada vez se va mejorando más y se va o sea cada vez las nuevas generaciones que eso está aquí está aquí Ana van teniendo más conocimiento precisamente de código de no sólo de QGIS que hemos hablado que ya lo ha aprendido pues en concreto en un máster pero pues de esto habrá hay mil tutoriales y sino también de código Python R todo esto ya va siendo cada vez menos extraño a los periodistas pero es verdad que a un tipo concreto de periodistas no sé si ahí te respondo y no sé cómo surge si quieres contar bueno pues yo sí os lo cuento o sea es un bueno yo a ver yo soy la que suele hacer los mapas en el confi lo de los mapas me encanta y bueno o sea surgió pues eso con videotutoriales y luego ya sí que lo vi en el máster pero es verdad que aparte de mapa aparte de no sé es un perfil que tienes que saber muchísimas cosas y es que bueno es que no hay palabra pero si es verdad que es un perfil que tiene que ser muy completo porque realmente tú tienes el perfil del periodista clásico porque obviamente tienes que pensar en el tema tienes que enfocar el tema tienes que hacer entrevistas escribirlo pero luego después no tienes que saber solo de mapa o sea yo hago mapa pero también ayuda a la parte de diseño con mapa si a lo mejor te piden algo de python pues también tienes que tener una base de python porque a lo mejor tienes que escrapear unos datos que están en x sitio entonces eso tienes que saber hacerlo también que lo quieras hacer con R que lo quieras hacer con python que lo quieras hacer con las dos cosas pues eso ya depende de ti y luego yo después toco un poco también lo que es la parte de illustrator o una parte un poco más gráfica y es un perfil muy completo en el que no paras de aprender nunca y que te da la misma alegría que te quita todos los días así que de todas formas Ana bueno yo en mi generación entiendo que Marta la tuya no viste periodismo de datos en la facultad en ningún momento ahora es asignatura de la carrera yo no sé si tú has llegado a cursarla o no yo no o sea yo me gradué en el 2020 pues en este curso académico ya es asignatura periodismo de datos que tiene que serlo quiero decir no lo sé yo tampoco estudié la carrera aquí yo la estudié en la universidad de Málaga y entonces allí lo más precioso que teníamos era una asignatura que se llamaba tipografía y grafismo visual que lo que hacías era un poco maquetar con InDesign y ya está bueno se ha evolucionado que aquellas herramientas yo tampoco las veía en mi carrera nada perfecto si me gustaría retomar el tema de la formación que comentabas Carlos por compartir un poco la experiencia aquella que tuvimos con el IES La Estrella que fuimos en varias ocasiones al instituto bueno llegaron a nosotros de casualidad porque pedían cartografía municipal y llegaron de casualidad les dimos una formación que repetimos con otro grupo de profesores del proyecto STEM que es el proyecto de la comunidad enfocado a bueno Science Technology me imagino que todos lo conocemos y realmente aquel instituto descubrió que que en los recursos del Geoportal tenían un montón de recursos para sus asignaturas y sin embargo no los conocían y llegaron de rebote eso nos tiene que hacer pensar que nuestros recursos tienen que llegar a muchas otras unidades a muchas otras asociaciones entidades etcétera que no conocen nuestros recursos pero que pueden explotarlos tan bien como Felipe nos transmitía es que nos ha abierto un mundo de posibilidades y es que eso hay que conseguirlo o sea ese tiene que ser nuestro propósito a corto plazo porque conquistar al técnico de la información geográfica al ingeniero que está familiarizado eso es muy fácil para nosotros bueno fácil quiero decir sin quitar mérito ninguno pero que ya tienes ganado el corazoncito porque va buscando esos recursos pero es que tienes un mercado ahí que está por explotar y tenemos que buscar las claves para llegar a ello es verdad es verdad que las asociaciones hemos invitado a varias asociaciones y alguna todavía no nos ha respondido otras sí han cogido la invitación o sea que es complicado ese mundo y ese llamado puerta a puerta intentaremos el tema de la participación ciudadana que comentabas pero sí quería compartiros el tema del proyecto Stenco en el Instituto La Estrella porque fue un caso de uso de yo creo que de éxito Sí un poco desde las redes sociales nos indican también esto apoyan la iniciativa de Patricio de los videotutoriales nos están poniendo tareas de que da mucha flexibilidad y que bueno que puede ser una buena opción y luego por otro lado también comentan desde la FAPA Giner de los Ríos con el proyecto que comentaba Carlos de Star que su nivel de actuaciones a nivel de toda la comunidad de Madrid y bueno pues que una vez más les parece buena idea el tema de las asociaciones y de bueno pues de hacer llegar de todo esto esta información pues a por videotutoriales y el poder borcar esos datos a través de de estas plataformas o sea que que una vez más hacer hincapié en este tema de la formación que era el que quería enseñar trigonometría utilizando los volúmenes de los edificios que tenemos en 3D en el Geoportal si que había más gente al final en aquel proyecto consiguió involucrar asignaturas que realmente tú no concibes como que encuentren en Geoportal ningún recurso que pueda suponer para sus alumnos adaptados además a cada uno de los conocimientos quiero decir que no eran lo mismo las herramientas para los de primero de la ESO que para los de cuarto o los de bachiller o sea que sorprende que realmente podemos dar un uso que desconocemos y habrá que intentar pues llamar a las puertas adecuadas inquietos no directamente pero sí con el tipo de proyectos que a veces surgen da pie a llegar a las universidades por ejemplo cuando hemos hecho mapatones de algunas con la Cruz Roja o con Médicos Sin Fronteras para poder cartografiar espacios que no tienen la cartografía porque están en África o en lugares del mundo donde no tienen recursos normalmente son las universidades con sus propios alumnos los que bueno pues voluntariamente apoyan esto es una jornada que se hace en un espacio que no se suele dejar la universidad y es un momento también el que además de hacer una actividad que es muy gratificante y que bueno que la gente que está concienciada no con el tema a lo mejor geográfico tecnológico sino con el tema de voluntariado y de ayuda pero empieza a conocer este tipo de herramientas y este tipo de recursos entonces sí que hay una formación ahí latente y entra en un sector que bueno que cuaja y es verdad que los chavales universitarios o incluso ya yo creo que en los institutos tiene cabida y ahí es una puerta que vosotros no sé cómo podríais tantear pero sería interesante en pequeñas píldoras quizá y con proyectos quizá muy concretos porque no puedes a lo mejor poner una asignatura o algo así ni mucho menos pero sí proyectos concretos jornadas concretas que tengan ese referente que en un momento dado en un futuro cuando vayan a hacer algo dicen uy pues si yo recuerdo que vinieron los del ayuntamiento y me explicaron que podíamos hacer esto y había todos estos datos y tal pues venga pues voy a mirarlo a lo mejor lo hacen dos o tres años después cuando acaban sus estudios pero sí que conozcan ese tipo de cosas nosotros pues con los mapatones nos ha pasado y en concreto con OpenStreetMap a mí con un grupo que tenemos de Geochicas OpenStreetMap donde visibilizamos un poco la falta de mujeres a lo mejor en la investigación en la tecnología bueno pues todo esto tenemos un proyecto precioso que es los nombres las calles de las mujeres donde se ve en mapas que se hacen con OpenStreetMap y la Wikipedia con su biografía de estas mujeres el número de calles que tienen nombre de mujer o nombre de hombre vemos los porcentajes vemos si tienen o no en Wikipedia su enlace y entonces pues ahí se ve un poco pues bueno pues esa falta que siempre hay muchos menos nombres de mujer pues porque históricamente han estado en casa y no han estado fuera o no han tenido una serie de 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 labor social reconocida como para poner el nombre suyo en la calle entonces hace muy poquito que esto siempre es lo que nos pasa que es como que alguien que está allá adentro conoce de nosotros y entonces pum se le ocurre hacer un proyecto con lo suyo pues en Huesca en un instituto de chavales de tercero de la ESO el profesor nos conocía y se le ocurrió que el trabajo de su curso iba a ser subir los nombres de las calles de las mujeres en Huesca entonces estuvo todo el año dando formación a estos chicos pues de OpenStreetMap de herramientas libres de algo de bueno a nivel de segundo o tercero de la ESO ya no me acuerdo una cosa preciosa los chavales encantados planteándose temas sociales a raíz de bueno pues la discriminación o no tanto de género como de otro tipo de discriminación o sea le dio pie a todo el curso con este proyecto informándoles en herramientas de este tipo en todo tipo de recursos sociales y además ellos mismos usaron pues esas propias herramientas usaron OpenStreetMap entonces aprendieron un poquito a usar OpenStreetMap aprendieron a cómo consultar en Wikipedia a usar las redes a usar internet vieron sus calles subidas en una jornada que organizó el ayuntamiento en su propio instituto donde vinieron además uno de los concejales que les invitó personalmente a hacer propuestas de un sector que iban a desarrollar donde todavía no tenían nombres de calles que nombres respondrían de mujeres a esas calles y fueron con su propuesta al ayuntamiento en un pleno a presentar su proyecto y claro pues los chavales tuvieron ese curso una evidencia espectacular que no van a olvidar en la vida y que van a conocer estas pequeñas cositas y pinceladas pues ese tipo de cosas así un poco creativas que bueno a veces parten desde dentro hacia afuera que no es fácil encontrarlo porque esto por ejemplo nosotras no lo organizamos vino dado aportamos y apoyamos toda esa iniciativa pero bueno pues no sé nunca se nos había ocurrido hasta ahora y ahora vemos que es una idea maravillosa proponer en algunos espacios una cosa tan bonita tan sencilla realmente que se puede hacer en un día o en todo un curso escolar o sea nada para todo una cosa tan tan estupenda y tan tan pedagógica para los chavales chavales de la ESO o sea ahí tenéis también pues nada sí sí nada muy muy bonito ¿no? porque está toda la parte del uso de la tecnología y bueno todo el otro tema que estás hablando bueno pues nada justo son las cinco en punto yo creo que vamos a cerrar esta sesión y bueno ya pues daros las gracias por todos los que nos habéis acompañado aquí físicamente y a los que estáis detrás de las pantallas y nada os recuerdo que mañana tenemos la segunda jornada de 10 a 2 vamos a tener en cinco salas paralelas como unas 37 presentaciones entonces pues nada os animo a que a que estéis ahí que lo que veáis las que todas las que podáis las que os interesen y nada gracias por estar aquí y hasta la siguiente aplausos gracias